... Perdón, perdón Me acuerdo es que... Es que... Es que como ustedes saben En España En España hay un rey Y es el rey Es el rey Es el rey ¡Soy yo! La gran verdad me ha iluminado como un rayo bendito caído del cielo ¿Cómo es posible que antes pensara que era un vulgar escribiente? Menos más que nadie se locurró pensar que estaba loco y me encerrará en un manicomio Ahora lo veo todo con claridad Antes como que estaba sumido en la niebla Todo esto sucede porque la gente...